Hola queridos estudiantes de Séptimo Básico, les voy a invitar en esta actividad a que preparemos nuestra próxima evaluación que va a resumir todos los temas que hemos tratado hasta ahora en la clase de música. El primer tema tenía que ver con el ritmo y la melodía, cómo se unen, y para ello teníamos un video en el cual, a través de distintos ritmos tocados por instrumentos que no son clásicamente los instrumentos musicales, nos llenaban con una energía especial porque la música era muy atractiva. En esa ocasión, con ese trabajo, debías crear una ficha de audición en tu cuaderno con el nombre de la obra que tenía mucho que ver con los intérpretes que marcaba el canal de YouTube. También los intérpretes estaban ahí. Los instrumentos que se utilizaban eran instrumentos musicales que no tradicionalmente son musicales. A lo mejor son elementos que se usan en la vida cotidiana y que luego se utilizan como instrumentos musicales. A eso se le llama cotidíáfonos. Y también tenías que agregar en tu ficha de audición, como es tradicional en todas las audiciones que realizamos, tu opinión personal. Y tu opinión personal tiene que ver con argumentarla también. No solamente saber por qué te gusta algo o por qué no te gusta, por qué te resulta atractivo. ¿Qué hay en lo que escuchas que es atractivo o te desagrada? Que también puede ser una posibilidad. ¿Y cómo puedes tú aportar a ese video? Y en aquella ocasión tú podías tocar alguno de los ritmos o podías hacer también un baile para aportar a esta melodía que estabas escuchando, donde principalmente se utilizaba elementos para crear ritmo. El tema número dos tenía que ver con la música medieval. Y en la música medieval nos propusimos observar este video que te explica características de la música medieval, te explica instrumentos, cómo era, te ayuda a escuchar estas características. Y la actividad te desafiaba a escribir en tu cuaderno cinco características de estas que descubrías, mencionar los títulos de las obras musicales que aparecen en ese video y establecer tres diferencias entre la música medieval y la música moderna, la música que tú consideras moderna, que es la que escuchas actualmente. Para este tema te voy a dejar dos preguntas para que las tengas muy en cuenta, que tiene que ver con mencionar características de la música medieval, tres características al menos, y cuál es el instrumento musical que más se destaca en la música medieval. Algunos que creen que en la música medieval la voz humana no es un instrumento musical, y en la música está considerada como que sí lo es. Entonces ahí, ojo, puede ser que este sea el instrumento que se destaca en la música medieval. Aquí hay un cuadro que destaca las características de ritmo, melodía, formas musicales, compositores y texturas. La textura tiene que ver con aquello que tú puedes diferenciar en la música, que en este caso es la polifonía, que significa varias voces a la vez que cantan. Y la polifonía, en este caso, en la música medieval, dice que es muy elemental. No hay grandes movimientos de voces, de las voces que cantan a la vez una obra, sino que son melodías sencillas. Por eso habla de que es muy elemental la polifonía. En cuanto a los compositores, habla de la escuela de Notre Dame, o sea, del lugar alrededor de esta iglesia, que es una iglesia europea muy importante, la iglesia de Notre Dame, ya se fusiona también una cultura, una escuela, una forma de aprender y de mirar la música, y distintos compositores alrededor de ella también van aprendiendo de ese estilo de hacer música. Las dos formas musicales principales del estilo medieval, o de la música medieval, son el motete y el conductus. Si nosotros buscáramos eso, hiciéramos una búsqueda en internet acerca de motete y conductus, vamos a escuchar muchos ejemplos de cómo se desarrolla esta música. Nosotros ahora estamos tomando superficialmente la música medieval, y no nos vamos a meter específicamente en estas dos formas, pero seguramente más adelante en la educación vas a poder conocerla. En cuanto a melodía, dice la melodía gregoriana original, pierde importancia con respecto a las melodías añadidas, que ocupan el lugar más agudo y están más ornamentadas. Estamos hablando de un estilo donde no solamente hay una voz, sino que hay otras que se van agregando. Entonces la melodía va siendo un poco más entretenida que en la música antigua. En cuanto al ritmo medido, debido a la necesidad de hacer concordar las distintas voces, empieza ya a verse que no es al azar nomás como una persona canta, sino que ya va midiendo, va apareciendo este parámetro que es la medida para que coincida también con otras voces. Y por eso también surgen de ahí las figuras musicales. Hasta la Edad Media, las figuras musicales, la negra, la blanca, la corchea, la redonda, no existían. En el tema tres tenemos géneros musicales, y en los géneros musicales recordábamos, recordemos, música popular y música culta. Eso es una división. Lo que es popular, lo que es culto, ¿ya? Lo que es música religiosa y música profana, que hay diferencias. Está la música descriptiva y la música pura. Estoy nombrando solo los temas porque en aquella ocasión los definimos claramente en estas diapositivas que les estoy mostrando. Entonces, tenemos como descripción inicial estos títulos para géneros musicales, porque hay algunos que al preguntársele por géneros musicales dicen femenino o masculino, y no. En la música no hay un género femenino y un género masculino. Eso no se da. Lo que se da es que la clasificación, el género musical, corresponde al estilo que usa para ejecutar el intérprete o compositor. Entonces aquí luego te preguntaba yo, nombre de los tres principales géneros musicales. Popular, ¿puede ser? Culto puede ser, folclórico puede ser. ¿Te das cuenta que hay distintos estilos que podemos decir que son géneros musicales? De cada género musical te voy a preguntar una o dos características. ¿Ya? Y te di tres ejemplos aquí. Uno que tenía que ver con la sinfonía 40 en sol menor, ¿cierto? Que corresponde a la música docta. Ahí está la imagen, está también la dirección de la obra musical, que te la voy a dejar en la presentación. También había un ejemplo de música medieval o gregoriana, canto gregoriano. Y también un ejemplo de música pura que tenía que ver con una canción mapuche. Que está ahí en el ejemplo número tres, canción para dormir a un niño. Entonces aquí están los tres ejemplos. De todos los géneros musicales yo elegí ahí tres ejemplos. Y las preguntas para estudiar acerca de este tema principales podrían ser ¿Cuántos géneros musicales hemos diferenciado? ¿Cuántos son los géneros musicales descritos en el tema? Porque primero es ¿Cuántos? Después es ¿Cuáles son esos géneros? Y por último, ¿Cuál de estos géneros musicales es el más escuchado por ti? ¿Cuál es el que tú conoces más, que se acerca más a esto? En el tema cuatro, la lectura musical, teníamos ahí algunos ejemplos de ritmo y ejemplos de altura. Los de ritmo tienen que ver con las figuras musicales. ¿Cuánto dura una negra, una blanca, una corcha? Entonces tienes ahí lo primero, percutir esos ejercicios rítmicos. Eso tiene que ver con la duración. Y la duración, las figuras musicales duran lo que dura. Una redonda dura cuatro tiempos, la blanca dos tiempos. La negra un tiempo, la corchea medio tiempo. Generalmente hasta ahora las estamos leyendo pareadas. Cuando contamos para la redonda, un, dos, tres, cuatro. Cuando contamos para la blanca, un, dos. Cuando contamos para la negra, un, un. Ahí hay dos negras. Y si contamos para la corchea, decimos salto. Entonces la primera línea que tenemos en ese ejemplo dice un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Un, dos. Un, un. Un, un. Salto, 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 salto. Luego le quitamos el sonido que hacemos con palabras, ¿cierto? Y solamente queda la percusión. Pero también te puedo preguntar acerca de cómo escribir la música. Dónde, en qué parte del pentagrama, y ahí ya vemos el parámetro de altura. En qué parte del pentagrama está la nota musical que yo te pido. O te doy la nota musical y tú me tienes que decir cuál es esa nota musical dentro del pentagrama. Después también teníamos como tema las décimas. Y las décimas, este, este, es un tema en el cual definimos algunas características para la décima. Y para entenderlo yo les puse como ejemplo esta canción de Violeta Parra, Volver a los 17, que la cantamos también. Porque Violeta Parra escribió esta canción en décimas. Una décima son, por eso se llama décima, diez versos. Y los versos además son octosílabos. O sea, si yo los divido por sílabos, cada verso tiene ocho sílabas. Por eso es octosílabos. Y la forma de rimar también está descrita en este tema, en esta parte de la clase de música que te mencioné un esquema de qué rimaba con qué. Entonces la pregunta es, ahora, ¿cuáles son las principales características de las décimas? Podemos reconocer cuando una canción está escrita en décimas, por qué estas características se dan. Y también otra forma musical que trabajamos es el romance. Y lo definimos. El romance, a diferencia de la décima, que son diez versos, dice, es una composición poética, en este caso con música. Ya, un poema musicalizado, constituida por una serie indefinida de versos. Ya no son diez. Ya, puede ser la cantidad que uno quiera. Generalmente octosílabos. O sea, nuevamente aparece el octosílabo, que son ocho sílabas. Y que riman en asonante, o sea, solo riman las vocales. Y no conforme con eso, no solo con que las rimas son asonantes, se riman en versos pares. O sea, el dos con el cuatro, por ejemplo. El dos es par con el cuatro. En cambio, los impares no riman, o sea, el uno y el tres. Si tú te fijas en esa ocasión, en esa clase, está como ejemplo el romance del barco y junco. El junco de la ribera y el doble junco del agua. ¿Ya? Y aquí te dejo yo la dirección en YouTube de esa pieza musical que es un romance musicalizado. La pregunta para estudiar aquí es, ¿cómo podemos saber si una canción es o no un romance? Y ahí tú tienes que tener claro cuáles son las características que tiene un romance. O sea, el romance tiene el número indefinido de versos, los versos son octosílabos, y riman los versos pares. El dos con el cuatro, ¿cierto? El seis con el ocho. Esos son los pares. Y el último tema que tratamos tiene que ver con la cueca, que es un tema muy bonito y además que todos los chilenos y chilenas debemos manejar. Y les puse una cueca de Violeta Parra para entender un poco cómo funciona la dinámica de la cueca. ¿Ya? Que tiene una cuarteta, que tiene una seguidilla y que tiene una cola. Que se llama cola en los dos últimos versos, ¿cierto? Y en la cuarteta son cuatro versos, que también rima el uno con el tres, el dos con el cuatro. Y cuando se canta se repiten todo, o sea, se cantan todo y se vuelve a repetir el primero. Y después uno va a la seguidilla. Entonces, lo que yo desafío es que tú escojas una cueca, esta pregunta te la planteo para que tú estudies, escoge una cueca que conozcas o hayas escuchado cualquiera, y escribes la letra o recortas la letra, ¿ya? Y la pegas en tu cuaderno y ahí haces la diferencia entre la división de las partes de la cueca. Lo que te acabo de decir, la cuarteta, la seguidilla, la cola. Después, reconoce dónde hay octosílabos, porque no en toda la cueca hay versos octosílabos. Y, por último, el ripio de la cueca, ¿cuál es? ¿Te acuerdas lo que yo expliqué en esa ocasión? La letra que tenía que ver con el ripio, ¿qué es un ripio en las cuecas chilenas? Esta es la letra de Adiós que se va segundo, y aquí está dividido en las tres partes principales. La cuarteta, que aquí está definida. La seguidilla, que aquí está definida. Ya que hay un A y C ahí en el medio. Eso es característico de la seguidilla. Y la cola, que son dos versos que rematan, que terminan con una cueca. Y también hay ejercicio de lectura rítmica. Esto que hacemos normalmente en clase está también en nuestras guías de trabajo. Entonces yo te puedo poner ahí un ejercicio para reconocer qué figuras musicales hay en ese ejercicio. Practica esto, hay aquí cuatro sistemas de cuatro compases cada uno, para que estudies. Los que vamos a tener en la evaluación van a ser muy similares a esto, o puede ser que alguno de estos también aparezca. Y los ejercicios de solfeo. O sea, el ejercicio de solfeo es ir diciendo la nota con su duración. O sea, do, re, mi, sol, 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 por ejemplo. Es como parte de este ejercicio de solfeo. Este es el material que tenemos para que tú prepares tu evaluación. Yo te voy a dejar algunas preguntitas, que son estas mismas que te he planteado aquí en el trabajo. Que tienen que ver con cada una de las temáticas que hemos ido trabajando esta semana. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad y ojalá nos vaya bien a todos en la evaluación. Chau.